Regina en latín significa reina, reina es la posición máxima, y si es la posición máxima, es la posición superior, y si es la posición superior, es la madre y su, su perdón, mátale el convento, que grande es la Regina. No siempre mucho es más, ni grande es mejor, a veces lo pequeño es de más normal, no entiendo lo que dice, se presta confusión, escuche atentamente que aquí va la explicación. Un brillante brillará, un brillante ya nació, a pesar de sus pilates, brillar es su visión, recuerden la lección que acabo de enseñar, esta máquina que importa, no se deje engañar. No la comprendo, su ejemplo me sirvió, aquí en el convento, lo mismo sucedió, porque la hermana Julia, la pobre hija me dio, preparó un poco de sopa, y mató a 52. No siempre mucho es más, ni grande es mejor, a veces lo pequeño es de más normal, recuerden la lección que acabo de enseñar, esta máquina que importa, no se deje engañar. No siempre mucho es más, ni grande es mejor, a veces lo pequeño es de más normal, no entiendo lo que dice, se presta confusión. El tamaño nunca es importante Es importante de que te engañar ¡Campar!